que preocuparse. Bueno, y cientos de voluntarios ayudaron a un artista en Irwindale, California, a decorar su carroza que participará en el desfile de las rosas. Aves, flores, monos y tigres son parte de la decoración de esta hermosa obra. Según los organizadores del evento, deben trabajar muchas horas para tener todo a tiempo para el viernes, cuando miles de personas disfrutarán del legendario desfile. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.